Este 28 de noviembre los Premios Mama tuvieron una presentación colaborativa para iniciar con el show, en donde participaron Li Yunji, Unche de Le Serafim, Shang Hao de CB1, así como Yoshi, Haruto y Hyunsuk de Treasure, cada uno teniendo un solo en dicha presentación. Sin embargo, quien llamó la atención fue Unche, ya que escribe una nota a la cual le prenden fuego. Ella la lanza pero pasa muy cerca de su cara y cuerpo, aunque alejaron la toma, pero fans que estaban grabando a la idol capturaron mejor el momento, viendo que realmente el fuego pasa al lado de ella. Siendo esto muy peligroso, causando la preocupación de los fans, ya que mencionaron que realmente se asustaron cuando vieron a la idol con el fuego, pero ella hizo un increíble trabajo causando los gritos de todos al cambiar su ropa y mostrar una fascinante presentación, estando orgullosos de que la idol haya hecho una presentación en solitario en los Mama.